Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca del color negro o los tonos oscuros. Normalmente cuando nosotros necesitamos oscurecer algún color, recurrimos al negro y mezclándole pequeñas cantidades, logramos resultados generalmente buenos. Sin embargo, cuando se abusa del color negro, esto puede propiciar que los otros colores se vean demasiado opacos o que digamos, se mate su capacidad cromática. De tal manera que desde hace mucho tiempo se han buscado formas de hacer colores oscuros sin la utilización del negro. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. En este caso, tenemos aquí dos colores primarios y dos colores secundarios. Lo que vamos a hacer es comenzar a mezclar los dos colores primarios, que son el rojo y el azul. Al mezclarlos vamos a obtener un tono bastante parecido al violeta que tenemos acá, pero aún más oscuro. Si nosotros queremos oscurecer aún más este color, lo que vamos a hacer es irle agregando pequeñas cantidades de color verde para ir neutralizando, digamos, su potencia cromática. De esta manera vamos a llegar a un tono bastante oscuro, pero pues que no va a ser negro, ¿verdad? Ya aplicado, se vería más o menos así. Vamos a ver que es un tono bastante oscuro, pero que incluso nosotros podríamos aclararlo si le ponemos agua para ir haciendo tonos más transparentes o veladuras. El resultado sería más o menos así. Bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Espero que este video les sea provechoso. Hasta la próxima.